El Tano a la antigua. Hola, ¿qué tal? Te saluda nuevamente tu gran amigo, Sean. El día de hoy, el Tano, sí, el jugador argentino no sorprende con un Queen Charge Laloon. Veremos el ataque y después los protips. ¡Vamos adentro! Este boleto ya tiene dueño, dicen por ahí. Yo también lo creo, el Tano. Bueno, recuerden, la defensa fue de 70%. El Tano con dos estrellas y 71% lo termina resolviendo y carga su equipo al próximo fin de semana. Doble flecha para el argentino. Extraordinario. Y por lo pronto arranca con el Rey Bárbaro. ¡Atención todos! ¡Vamos! ¡Flecha gigante del Tano pegándole y abriendo el ayuntamiento! Algo trae preparado el Tano a continuación. El Rey Bárbaro se arma de valor, activa el guantelete. La Reina arquera con una limpieza del espacio aéreo fenomenal. El Super Rompemuro quiere conectar a la Reina hacia el centro extraordinario. El Super Rompemuro con un perfect timing del argentino. La Reina bien animadísima. Cuidado con ese monolito. No sé si va a estar en rango cuando se acerca a eliminar al Águila de Artillería. Comienzan a salir las tropas del castillo del clan. Alcanzan a salir cazadoras de héroes. Activa el hechizo de veneno la Reina arquera para debilitar a esas cazadoras. Otro Super Rompemuro más. Sigue abriéndoles el paso y es que el Tano viene con un Queen George Laloon. Extraordinario. Hace cuánto que no veíamos. ¡No! Prende la habilidad del Sentinela antes de tiempo. A ver. ¿Qué pasó? Los globos salen apenas ilesos. El Tano me comienza a poner nervioso con la caminata. Con esa protección del Sentinela antes de tiempo. El monolito queda muy bien ubicado. El Stoneslammer tratando de romper toda la zona norte. La luchadora real frente al Mega Cañón. Se quita los esqueletos. Se quita absolutamente a todo. El Tano se pone de pie. Todo el equipo se pone de pie. Yo me pongo de pie. Me quito el sombrero. Y rújeme tigre. ¡Fuego papá! El Tano hace un ataque que extrañábamos. Caminata de reina con globos, con sabueso, Queen George Laloon, Queen Walk Laloon. Este ataque también le vamos a hacer video. Simplemente extraordinario. Pero el nivel que tiene el argentino. Mis respetos para el Tano. Mis respetos para VN Sporting. Están clasificados. Sí, señor. Para el próximo fin de semana. Dentro de los seis mejores equipos del mundo. Para ir por ese boleto de oro. ¡Vamos, VN Sporting! Eres la última luz en el camino. Eres la esperanza para la comunidad de habla hispana. De obtener un boleto de oro. Para ti, Almualín. Para ti, Diego. Ambos españoles. Para ti, el Tano de Argentina. Para ti, Demo. Y para ti, ND de Kazajistán. Gracias, comunidad, a todos. Por haber venido el día de hoy. Cerca de cinco horas. Narrando para ustedes con mucho gusto. Con toda la intensidad que nos caracteriza. Ahora, agradezco por permitirme entrar del otro lado de ese dispositivo. Hasta sus hogares. El trabajo en el carro. En donde anden a toda la gente que ha donado estrellas. Dios los bendiga y les multiplique. Gracias por sus suscripciones. Por los likes. Por compartir. Por el simple hecho de estar aquí. Viendo el directo. Beso tremendo. Seamos eternos. Equilibrio. Siempre. Y para siempre. Bonito inicio de semana. Dios los bendiga y viva Clash of Clans. ¡Fuego! Vale, pues ahora vámonos a los Pro Tips. Extraordinario realmente lo que ha hecho. Globo cohete. A la defensa antiaérea. Así de una. Rey bárbaro para limpiar todo el sector de las nueve. Como puedes ver su desarrollo. Y atención. La reina arquera va a ir en la zona sur. Por la zona de las seis. Para activar su habilidad. Y que esa flecha gigante haga su trabajo. Un globo siempre viene bien para limpiar el espacio aéreo. Si hay defensas que solo atacan terrestre. Como mortero, por ejemplo. Super rompe muros. Con esto vamos a conectar ese compartimento central. Y tendremos todo un pasillo extenso. Baby Dragon. Es excelente para limpiar en las zonas perimetrales. Como lo puedes ver. Veneno. Siempre para apoyar principalmente a esas cazadoras de héroes. Que pueden ser terribles para la reina arquera. El fly. Comienza con sabueso. Globos. Toda la carne sobre el asador, como menciono. Tienes que congelar el ayuntamiento. Y así proteger con sentinela para hacer el aguante. El Stone Slammer por la zona norte apretará las defensas. Y finalmente rodeas las edificaciones con lo que te quede de esbirros. Simplemente para agilizar limpieza. Puedes jugar con algunas congelaciones. Principalmente en daños de salpicadura. Para hacer rendir más a tus tropas de limpieza. Así es como lo firmó este tremendo jugador argentino. Que estoy declarado ser un fan de él desde hace muchísimos años que lo conozco. Te agradezco. Dejes un gran like en el video. Espero que te haya gustado el ataque del Tano. La gran genialidad que siempre nos muestra. Y principalmente te agradezco por seguir mi página de Facebook. Por seguir todo el eSport oficial de Clash of Clans. Año con año. Ya no sé ni cuántos años llevamos en esto. Pero cada día se pone mejor. Así que no olvides seguir mi página de Facebook. Con los mejores equipos. Y también te agradezco que utilices mi código Sion. Cada vez más y más personas lo utilizan. Antes de hacer una compra en la tienda. Gracias. Te lo agradezco de corazón. Te veo en la próxima. ¡Fuego! 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 ¡Ve la gueta! Bienvenidos a mi stream, estamos aquí y... ¡Un momento! ¡Anyway amigo mío! ¡Fuertísima la guerra! ¡Fuertísima! ¡Fuera! ¡Sensiño! ¡Fuera! ¡Y hubo la guerra! ¡Semifinal! ¡Semifinal! 200 espectadores te decimos tu plena, queda en nuestros corazones. ¡Se prendió el chat! ¡Fuera! ¡Esto fue una promisión más de tu gran amigo Sean! ¡Suscríbete al canal!